Ha cobrado una nueva víctima, se trata de Pedro Sena, presidente y fundador de Avanza País, partido político que postuló a la presidencia Hernando de Soto y que tendrá una representación, además, en el nuevo Congreso a partir de este 28 de julio. Sena Casamayor falleció en horas de la madrugada tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos. A través del Twitter, tanto el partido Avanza País como Hernando de Soto lamentaron su partida y expresaron sus condolencias a la familia.